no se ve haus mal mi record es pasar el parque El viejo me arruina los títulos de Mahalo Algunos hombres están en el sexo gay. Exactamente. Mira cómo se sienten. Gracias. La vida no hace sentido. Cuando las personas están en la vida, las personas están en la naturaleza. Si estás en la naturaleza... ...es que caiga y rompe la vida. No te preocupes a la sociedad. No te preocupes a mi beneficio porque te caigas. No tenemos que ser una nación de las hypochondriadas. No me voy, ya siento. ¡¡¡¡¡x! ¡Suscríbete! ¡No, no, no, you're great! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Mira, los beneficios de este bolín va a sacar raíz. Ahí voy, ahí voy. No, si te agarras, encima después que no vas a salir lanzados ahí, eh. ¡Súbete al coche! No, 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 tienes que estar en un coche para que te explique. ¡Súbete que ahora vamos a pegar un buen sol! Ahí no te hace nada, a ti no te mandas. Y vas a ver si yo dónde voy a ir a parar. ¡Pues macho, saliente tú solo porque yo he sido aquí! ¡Súbete! 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 ¡Dq! ¡Nadie, chico! ¡Dj! ¡Nadie! ¡Dj! ¡Hey! ¡Suscríbete! 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 ¡I hate those things!